Internacional. Lo primero que le diré a Dios es gracias por mi familia. La asombrosa conversión de Marín. A sus 25 años, Marín Beauté es una joven consumada, esposa, madre y empresaria. Nacida de padres sordos y separados, conoció a Cristo a los 15 años, el cual cambió su vida. Grandes ojos negros, sonrisa franca y luminosa, Marín Beauté tiene cara de alegría. Conmigo es todo o nada, advierte, con un brillo travieso en los ojos. Un carácter fuerte unido a una voluntad de hierro. Marín sabe lo que quiere, de dónde viene y a dónde va. Su historia es atípica. Como casi medio millón de franceses, Marín es hija de sordomudos. Ella y su hermano Jeremy, tres años mayor que ella, son oyentes. A sus 25 años, Marín dice que tiene suerte de haber crecido en dos mundos, el de los sordos y el de los oyentes. Mi lengua materna es el lenguaje de signos, explica. Antes de empezar la escuela no hablaba nada. Tener padres discapacitados da forma a una personalidad única. Cuando eres hijo de padres sordos, creces más rápido que una persona normal y siempre he sentido que no tenía derecho a cometer errores, confiesa. Esta vida cotidiana en una familia extraordinaria también está salpicada de dificultades. Cuando solo tenía cuatro años, sus padres se separaron. Marín creció en una zona de Tulón, donde la criaron sus abuelos, su madre, su padrastro y sus tíos. A pesar de la ausencia de su padre, que la hacía sufrir, la niña creció en una familia feliz y unida. De vez en cuando ella y su hermano iban a misa los domingos con su abuela. El resto de la familia no es católica. Nos reíamos un poco de Dios, confiesa. Yo me quedaba más al fondo de la iglesia jugando con mi consola. Luego llegó la adolescencia con su cuota de preguntas, transformaciones y tensiones. Solo pensaba en salir de fiesta. Dejé de hacer mis labores en el colegio y estaba enemistada con la iglesia. No me interesaba, cuenta Marín. Por casualidad la joven acudió a la capellanía del colegio de Sanary Surme, cerca de Tulón, al que acuden varias de sus amigas. El sacerdote me propuso participar en un festival para jóvenes cristianos y me dijo que también estaba abierto a los no católicos. Lo único que no era negociable era que tenía que aceptar 30 minutos de adoración la última noche, cuenta Marín. El último día, con un amigo no creyente que había traído conmigo, negociamos no tener que ir. Y al final cedimos. La adolescente solo debía pasar 30 minutos en adoración, pero cuando llegó al Santísimo Sacramento, fue amor a primera vista. Me pasé 4 horas contemplándolo en silencio. Marín piensa que está soñando, pero le cuesta creerlo. ¿Se ha encontrado realmente con Dios? ¿Se ha encontrado realmente con Cristo? Demasiado bueno para ser verdad, pensó. Al día siguiente hablé con Dios por primera vez. Estoy dispuesta a creer en ti, pero para ello tendrás que darme una señal clara antes de 5 minutos. Unos instantes después, mi amiga recibió un mensaje de su madre. Nunca te lo he dicho, pero te quiero. Las dos habían estado en conflicto durante años. Esa fue mi señal. Me lo tomé muy a pecho, como si el buen Dios me dijera, te quiero, y si no te lo he dicho antes, quizás sea porque nunca me lo has pedido. Aquella experiencia fue el punto de inflexión de mi vida y cada vez que hablo de ella se me saltan las lágrimas, ríe emocionada. Tenía 15 años y su vida cambió. Desde entonces Dios siempre ha estado ahí, en las alegrías y en las penas. Se encomienda a diario a Jesús, al que ha empezado a llamar cariñosamente J.C. Marín también reza especialmente a San José, porque siempre ha respondido a mis plegarias. Allí arriba es un poco como una familia mezclada, y eso me habla porque yo crecí en una familia mezclada. Su familia malinterpreta su fe y la de su hermano, que también es muy religioso. Creen que vamos demasiado a misa, dice con una sonrisa ligeramente avergonzada. Es difícil. A pesar de sus tribulaciones, Marín da las gracias. No llegué a esta familia por casualidad. Tuve suerte y la quiero más que a nadie. Sin embargo, al crecer, la joven también sufrió por la forma en que se veía la discapacidad de sus padres y los orígenes humildes de su familia. Una profesora de cuarto de primaria me dijo un día que no podía estudiar porque mi condición social no me lo permitía cuenta. Aquel fue el mayor espaldarazo de mi vida. A base de tesón y trabajo, Marín completa sus estudios y se convierte en psicóloga. Mientras tanto conoce a su futuro marido y se traslada del sur de Francia a Bretaña. A los 24 años fue madre de un hijo, Leopold, al que enseñó el lenguaje de signos. Mi marido me dijo que quería que su hijo pudiera comunicarse con su abuela. En septiembre de 2023 decidió lanzar su propio negocio para ayudar a las parejas a gestionar sus bienes, paralelamente a su trabajo como psicóloga. Nacida de padres separados, el objetivo de Marín es utilizar su profesión para ayudar a los matrimonios a convertirse en constructores, en contraste con una sociedad de consumo excesivo. Si soy quien soy, es gracias a mi familia. Quiero rendirle su homenaje por su fuerza y su valor, insiste. Lo primero que le diré a Dios cuando le vea es, gracias por mi familia.